Peravit Radio Productions presenta un documental de National Nalgoskri. En esta ocasión hablaremos de esa fecha tan especial donde todos los seres humanos se dan. Mucho amor, estoy hablando del 14 de febrero, del día de San Valentín. Yo no les hablaré desde la fecha que inició o quién lo inventó, pero ¿quién es ese tal San Valentín? Todo mundo habla del tal San Valentín, pero nadie lo conoce. Nadie excepto yo. San Valentín vivía en un pueblo muy, pero muy, pero muy lejano y muy, pero muy, pero muy jodido. Casi, casi como Castillotla. Su nombre verdadero no era San Valentín. Se llamaba Sancho Valentín. Sancho era el típico hombrecillo con la apariencia desalineada, robusta y eso sí, muy machista. De esos como los que salen en la película La Pulquería 1 y 2 o en cualquier cine de ficheras. Pero eso sí, a cómo tenía pegue este canijo. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es que tenía tanto pegue? Pues bien, precisamente porque Dios lo había dotado de un tremendo paquetote tamaño familiar que volvía locas a todas las mujeres del pueblo. Sancho tenía un peculiar gusto por las mujeres casadas, así que como era de esperarse, todos los hombres del pueblo lo odiaban. Oye compadre, ya vio que en las malas lenguas andan diciendo que se anda refinando el Sancho a su mujer. ¡Hijo de su pinche! Sí, te imaginas muy bien. De ahí nace, la coloqué al frase de... Tu vieja ya se fue con el Sancho. Y es que cada noche, se refinaba una o dos mujeres del pueblo, mientras sus esposos trabajaban. Hasta que un día, en una de las refinadas del Sancho, con Doña Lupita, la de las pepitas, ¡Ay, pepitas! ¡Calientitas las pepitas! Llegó Don Julio, el carnicero, esposo de Doña Lupita, con un tremendo puñal en mano. ¡Ay, no somos puñales, somos gays! O también nos puedes decir, chicos, buena onda. No, 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 de esos no. Yo me refería a esos que usa Don Julio para cortar la carne. Porque él ya sospechaba que Lupita le ponía los cuerdos. Al entrar Don Julio a la casa, escuchaba murmullos y ruidos raros. ¡Tómala, mami, tómala, tómala, tómala! ¡Chacarráquetela! Que no sabía de dónde provenían. Se dirigió rápidamente a la habitación de su mujer, y con un tremendo puñal en mano. ¿Qué somos gays? Bueno, cuchillo. Se dirigió con tremendo cuchillo en mano, y cuál fue su sorpresa, que al estar entrando, se encontró al Sancho refinándose a su esposa. ¡Tómala, mami, tómala, tómala, tómala! ¡Hijo de tu! ¡Así te mato! ¡No, no, 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 espérate, espérate! ¡No lo hagas, gordo, no lo hagas! Don Julio agarró el tremendo puñal, mejor, tremendo cuchillote, aventándoselo en la pierna al Sancho. ¡Toma! ¡Ay! Sancho salió disparado por la ventana de la habitación, y salió corriendo a toda velocidad por la calle. Pues no que le habían clavado un cuchillo en la pierna, o sea, ¿cómo me explico que va a salir corriendo? Bueno, bueno. Salió cojeando a toda velocidad, escabulléndose por las milpas del pueblo. Y nunca más se volvió a saber de Sancho Valentino. La leyenda cuenta que las mujeres del pueblo, al irse su... picador, ponían un altar escondido en su ropero, en nombre del Sancho. De ahí la frase también dicha... ¡Hay un Sancho en el ropero! Convirtiéndolo casi, casi en un santo. De ahí el nombre de San Valentín por Sancho Valentino, el hombre refinador de mujeres casadas. Por eso, el 14 de febrero, se conmemora a Sancho Valentino, o San Valentín, como le quieras decir. Y en su memoria, todas las parejas le ponen y le ponen y le ponen una velita en el altar. Y también por eso está lleno todos los moteles ese día. Así es que mientras tú estás escuchando esta grabación por Peravit Radio, seguramente Sancho Valentino se está refinando a tu novia. Bueno, mis queridos cornudos, reciban por parte de Peravit.com un feliz 14 de febrero. Y recuerda que cualquier comparación con la realidad es mera coincidencia.